Los trabajos de construcción dieron inicio. Decenas de trabajadores y funcionarios paliaron la grava bajo una lluvia de papeles, celebrando el comienzo de lo que será una unidad habitacional. La nueva excavadora mecánica también muestra que ya está lista para trasladar la tierra y la grava que darán cuerpo a las edificaciones de Ciudad de Esperanza en Arreján. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, dio el banderazo para la construcción de más de 2.200 viviendas, centros educativos, áreas deportivas, culturales y una nueva vialidad en Arreján. El nuevo proyecto habitacional en Panamá Oeste para beneficiar a 11.250 personas, entre niños y adultos, bajo una inversión de 137 millones de balboas. La empresa China Constructio será la encargada de hacer realidad ese sueño. Trata de primer proyecto que la empresa China, CSA, junto con su socio Panamenio, han ganado en el proceso de una licitación internacional, completamente con su competitividad y con su poderío. Esperamos que la empresa China, junto con su socio Panamenio, puedan cumplir bien este proyecto, siguiendo las instrucciones y los deseos y esperanzas del propio Panamenio. Durante el acto de entrega del orden de proceder, Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, dijo que este proyecto, al igual que el conjunto de obras de infraestructura pública que desarrolla el gobierno, ha sido licitado con transparencia y en estricto cumplimiento de las normas de contratación pública, haciendo las cosas bien y cuidando los mejores intereses de la nación panameña. Con información de la Oficina Nacional de Panamá, Noticias 5.